La figura del general Augusto Pinochet divide nuevamente al país. Este domingo, mientras más de mil personas participaban en el polémico homenaje en el Teatro Caupolicán, afuera un grupo mayor de personas repudió el acto y se enfrentó a los partidarios que asistieron a la exhibición de este documental titulado Pinochet. Queremos analizar la figura histórica del exgeneral y para eso tomamos contacto con la historiadora y académica de la Universidad Católica, Sol Serrano. Sol, muy buenas noches, gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ti, buenas noches. Bueno, lo primero es preguntarle cuál es este rol, cuál es el rol histórico que se le asigna Pinochet, definitivamente, por parte de los historiadores, entendiendo, por supuesto, que cada historiador, de acuerdo a su punto de vista, va a poder dar un alcance, digamos, un análisis respecto de esta figura. Pero si hubiera que buscar un punto de acuerdo, ¿cuál sería ese? Yo creo que un punto de acuerdo, si habría de haberlo, es que fue efectivamente, la dictadura militar fue un periodo muy radicalmente importante en la historia de Chile, que hay que analizar como tal desde muchas perspectivas, de la cual una de ellas es la violación de los derechos humanos, en la cual hay que distinguir el análisis histórico de la justificación histórica de por qué esos hechos sucedieron. A mí me parece que detrás de todo este asunto de, por ejemplo, del documental sobre Pinochet, de mostrar la verdad histórica, esa verdad histórica, digamos, no muestra la evidencia histórica, sino que es una interpretación, con omisiones, por cierto, pero que trata de justificar. La historia no trata de justificar, trata de comprender. Entonces, lo que hacemos los historiadores es tratar de comprender lo que fue aquel periodo, lo que estaríamos todos totalmente de acuerdo, que fue radicalmente importante, que será muy discutible por muchas generaciones, pero que, por este tiempo, en la medida en que muchos de los actores están vivos, además de ser una interpretación histórica, es un acontecimiento político y moral. Ahora, Sol, claramente el tema de los derechos humanos es el punto de quiebre, y tal es así, digamos, o tan es así, que vemos, por ejemplo, como partidarios del general Pinochet hasta hace muy poco, incluso ahora hemos visto al vocero del gobierno, Andrés Chadwick, decir que está arrepentido de haber apoyado a un gobierno que violó los derechos humanos. Es decir, el tema de los derechos humanos es un tema ineludible, evidentemente, para analizar al general Pinochet en su figura, digamos, con todos sus matices. ¿No es así? Sin duda. Y se lo pregunto, Sol, sí, se lo pregunto, Sol, porque evidentemente uno de los puntos que aparecen ausentes de este documental es precisamente ese otro lado del general Pinochet. Bueno, pero es que el documental no tiene ninguna intención de mostrar el periodo militar. Es un documental enteramente intencionado desde una perspectiva que es de los quienes defienden el régimen militar, particularmente la figura de Pinochet, y por tanto omiten lo que no quieren que se muestre. Eso no es precisamente una verdad histórica, no cuenta con la evidencia histórica. Es un documental ideológico desde una perspectiva de aquel grupo que, por cierto, omite lo que no quiere que se sepa. Ahora, Sol, para terminar en ese punto, usted hablaba de cómo se puede justificar, en definitiva, estas violaciones a los derechos humanos, porque es un grupo muy minoritario el que las niega, que niega que haya habido violaciones a los derechos humanos. Pero, en general, el grupo duro, digamos, de apoyo a Pinochet, lo que hace es justificar esas violaciones a los derechos humanos sobre la base de una supuesta guerra contra el marxismo. Estuvimos a punto, a punto, a punto. Exactamente. Todo el tema de tratar de justificar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar es tratar de explicarlos a partir de las causas de la ruptura de la democracia. Entonces, es un juego bastante corriente, pero muy evidente, de usar la historia, insisto, no para explicar e interpretar lo que pasó, sino para justificar aquello que lo pasó. Ahora, quiero agregar una cosa. En los otros experiencias traumáticas de historias de otros países, para qué voy a hablar del caso de Alemania, que es el más evidente, o el caso que está sucediendo ahora en Francia sobre la ocupación alemana y el colaboracionismo, es que la condena moral es más importante que el análisis histórico. Son dos planos distintos y yo creo que vamos a interpretar y saber muchas más cosas sobre lo que sucedió durante el régimen militar y sobre la responsabilidad del régimen en la violación de los derechos humanos y de qué pasó con la población, etc. que la vamos a tener que saber muchas cosas. Pero, otro tema es la condena moral. Y lo que ha permanecido en la historia, pensemos en el caso del holocausto, es precisamente la condena moral. Y lo que construye la democracia y el futuro es principalmente la condena moral sobre los hechos, no las razones estrictamente por las cuales se llegó a ella. Entonces, creo que es el juicio moral de la sociedad chilena sobre la violación de los derechos humanos, lo que verdaderamente está hoy día en discusión y bienvenida sea siempre esa discusión sobre cuáles son los fundamentos éticos sobre los que construimos una sociedad política. Ahora, Sol, respecto de otro aspecto del rol histórico del general Pinochet, bueno, los partidarios y incluso aquellos que hoy día se distancian desde lo que tiene que ver con lo valórico, con el respeto a los derechos humanos, pero aquellos que incluso siguen siendo partidarios de la obra modernizadora, de haber llevado al país a un estado de desarrollo económico muy superior a cómo comenzaron, ¿no es cierto?, cuando se produce el golpe de Estado. ¿Qué importancia tiene también para la historia de nuestro país ese rol? ¿Jugó realmente un rol modernizador de desarrollo económico el general Augusto Pinochet? Es que esos son dos planos distintos. Una de las cosas que a mí me parece más peligrosa de la discusión es decir, bueno, hubo violaciones de derechos de los humanos, pero hubo modernización económica. Históricamente, se dieron los dos procesos simultáneamente y cada uno tiene que ser no solamente analizado en su propio mérito, sino en los vínculos de cada uno. Pero uno no justifica lo otro nuevamente. Es decir, modernizó el país y fue una lástima que hubieran excesos, digamos. Entonces, podemos llegar a una cuestión moralmente traumostamotrosa, lo voy a decir de una forma caricaturesca, sin duda. Es decir, cuántos muertos costó cada baja en el arancel. Entonces, si es esa la discusión para una sociedad eso es éticamente monstruoso, historiográficamente, insisto, tenemos que analizar el régimen, por cierto, en su conjunto. Y en ese sentido, solo usted diría que no era posible el rol modernizador o más bien el avance hacia el capitalismo como se entendía, digamos, desde lo que fue el 11 de septiembre, digo, en adelante, sin también un régimen que impuso el terrorismo de Estado como una manera también de controlar a todo aquel que pudiera jugarle en contra. Bueno, esa es una pregunta para los historiadores muy dramática porque se llama la historia contrafactual. ¿Qué habría sucedido? ¿Podría sido eso posible sin régimen militar y sin dictadura? Posiblemente no. Los hechos fueron lo que fueron. Se dieron simultáneamente. Habría que establecer la relación en que efectivamente aquello no podría haber sucedido sin dictadura. En el momento en que se dio, posiblemente sí. Yo creo que históricamente habría que hacer esa relación. Pero, a la larga, si uno mira, es posible que aquella modernización podría haberse también hecho sin la violación de los derechos humanos. Entonces, esa relación es capciosa. Es una forma nuevamente de negar el tema de los derechos humanos en base a la modernización económica. De hecho, una ha sido más persistente en la historia y la otra ha sido radicalmente a estas alturas condenada por la sociedad chilena, tanto así que cuando se trata de homerajear a Pinochet llegan mil personas. Y eso, para usted diría que el apoyo que tiene hoy día Pinochet en el aspecto, como decíamos, más duro es minoritario, mínimo? Ah, totalmente. O sea, no hay más que verlo. Y digo, cuando en la primera elección democrática su sucesión, bueno, por de pronto el plebiscito, digamos, del 88 o el 89, tenía un apoyo del 44% y hoy día van mil personas. O sea, quiero decir, el Pinochetismo como tal, y por eso es tan importante lo que sucede después y las convicciones democráticas que se van generando en las cuales hoy día la violación a los derechos humanos es más que suficiente como para que no pueda justificarse, sino en un grupo muy fanático, la defensa de la figura del general. Muy bien, Sol, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. No, muchas gracias a usted. Adiós, Mirna. Gracias.